Y que onda mi gente del youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo por mi canal y en esta ocasión vamos a estar viendo en el título ya estarán viendo que son mis casas lo que voy a hacer en este vídeo y si gente o sea voy a hacer esto porque todos no sé si oyen a mi perra es porque está ladrando y pues ya vamos a empezar con esta primera casa que es una de las que he estado jugando bueno jugué con mi amigo yanquito que pues aquí abajo en la descripción está su canal así que vayan a ver y pues ok si gente tengo mira ok si es cierto que alguien me destruyó esta cosa ok gente y como vamos a ver es que voy a dar un cierto número de en el 1 a 10 para ver cuál es la mejor ok va está bien ok en los cultivos estoy muy bien gente en muy bien porque allá en el fondo se ve y aquí y tengo también el ender bueno vamos a subir para que vean cómo se ve de arriba ok ya estamos subiendo y ok aquí se ven los cultivos las granjas el hielo las montañas x el océano y la casa en sí y aquí pues sí a ver así si gente me falta muchas cosas en estas acá en bueno en este mundo de esta casa de la primera casa en sí porque pues no sé ok vamos a saltar que acabo que aquí es line así que pues me la salve que hay gente vamos a ver la casa en sí ok ok la primera casa y lo siento ok es esta casa está entre dos personas entre yanquito y entre la mía este es la parte de yanquito y este la mía que pues aquí tengo mi túnel secreto pues vamos a entrar para que vean pues no tengo nada importante o sea en sí no tengo nada pero pues lo quise hacer porque no sé y esta es una de las primeras casas que hice en minecraft bueno en mi consola vamos a ver qué tienen junto con yanquito de hecho podríamos hacer una serie pero pues no no pues ya hay muchas series no de karma land un calvo lanche quién sabe quién es no ok vamos a ver y aquí tenemos un rincón donde pescar bueno había porque puse los cultivos ok y pues es la segunda esta es la casa que hoy un corazón ok esta es la clase que me hice yo por si en yanquito me corría o no sé y pues esta no la hice mucho pero contaría como una casa pero no no la conté como una cosa nada más conté el mundo como una casa que es aquella que pues también y pues eso sería toda la casa y aquí dice en casa de abdiel y yo que son nuestros nombres de yanquito y mío y mi casa es tu casa pues obvio obviamente porque hay gente esta sería la primera casa ahora pasemos a la segunda ok gente aquí estamos en la segunda casa y pues si esta casa yo la hice en sí de piedra porque suena porque no te quemas aunque por dentro sí y ese de madera y una desventaja tal vez y pues sí esta casa todavía no tiene cultivos ni equis pero tiene una grieta o sea un océano donde poner los cultivos árboles y ya eso sería todo ahora vamos a ver por dentro que tenemos un perro el cristal de arriba no sé por qué pero dije pues vamos a ver cómo no me va y ya ok esta es la segunda casa que pues siendo honesto no sé ok ok y mira o sea aquí tengo una grieta lava agua lo que necesito o sea nunca si no necesito nada también hay arena y arena hierro carbón tengo todo está que a la anterior casa no le di puntuación pero mi anterior casa le di le doy una puntuación de siete puntos y a ésta le doy 8 puntos porque pues porque apenas va iniciando y pues porque tiene una aldea cerca si no tuviera una aldea no le pondría seis puntos pero tiene y una grieta de hecho dos grietas y comida gratis que son estos vamos a recolectar para tener ya cultivos mínimo que sean así esta casa le doy 8 puntos porque pues porque apenas va iniciando y ya les había explicado que no tengo casi muchas cosas pero aún así esta es una de las casas que me costó mucho hacerlas pero aún así sí me costó un poco tres noches creo que en el minecraft en la vida real pero aún así mira el gente pues si está bien porque hay montañas el fondo y bueno pues hay mucha madera mucha madera y el cristal obviamente me gustó la grieta el agua y x cosa no vamos a 8 puntos a esta casa ok 8 puntos 8 puntos ya saben por qué ahora pasemos a la tercera casa ok esta tercera casa es una de las que me hacen me tarde en hacer casi no tanto como en el último puesto pero aún así si me tarde un poco en hacerla y como verán en el fondo y anguito me está vigilando porque esto es una casa de su mundo y me está revisando revisando no sé por qué altito chismos chismos chismoso bato lo siento y anguito si estás viendo este vídeo propiciar es un chismos o que me está pegando entre si bien eso se activan y tomé esté bien cuando está vigilando ok gente lo siento por mientras por la puerta pero tengo mis estas cosas para que no entre la gente y si esta casa después nuestra tencita y todo pero aún así se me tarde si le puse mis cosillas tengo buena cosa lobos y aquí tengo como una torre de control así no se salen y torre de control no sabes sí sí y pues si le puse un muro de donald trump y tengo mis cultivos aquí tengo 10 que subiría hasta aquí arriba sólo por 10 de madera aunque hay gente vamos a bajar para que vean y pues eso sería todo tengo y bueno gente pues tengo buenos a esta casa les doy puntos 7.5 de puntos porque porque no me gustó mucho algunas cosas pero aún así salgo no 7.5 es mejor que la primera y si yo le puse mi muro del tron aquí están mis cultivos ahí están las casas de fondo que son de yanguito y de otras personas pero así se ve la casa en sí y aquí tengo como una palanca que pues por eso lo pongo al punto 5 porque pues así me gustó más ok gente vamos a ver pues y aquí me hizo pues esta cosa yanguito porque pues para entrar a mi casa más rápido y para robarme cosas no es cierto yanguito no es cierto no digo pero quién sabe ok gente eso pues y allá hay otra pie hay una casa de piedra ya que es así va a quedar chida pero lamentablemente el jugador se fue y ya no volvió a ver gente pues esta sería la tercera casa 7.5 puntos no está mal pero aún así pues es algo ahora pasemos a la última casa ok gente está la última casa es una de las que más está más como si se más hechas por mí y esta es una de las que más me gustó como me quedó en sí porque si me tarda un montón en hacerla porque es de 20 por 20 ay cabrón se imaginen cuántos bloques utilice para hacerla un montón de piedra y eso y pues estoy viendo estas casas por si un día quieren que haga un vídeo sobre las casas de mis amigos yo sí se los hago gente yo sí se los hago ok gente vamos a ir a mi casa y como verán esta casa tiene como muros de fuego que pues lo hice para que los zombies no estuvieran y dando lata y si gente pues tenemos bueno yo voy bueno vamos a ir por aquí es que aquí tiene un truquito mi casa es que hay que saltar porque pues porque hay una caída de al mucho 20 bloques no sé mis caballos un esqueleto y otro con armadura y aún así esta es una de las casas que más me gustó miren ahora vamos por dentro y miren así está la casa en sí los lobos ahí están x cosilla no vamos a las ventanas las camas el sótano las los cultivos y todo está dentro de mi casa casi a mí por ese sonido de rojo y ahí tengo las camas de vegeta y x ok vamos a ir al sótano que aquí pues aquí no tenemos casi nada de importancia en sí pero pues aún así aquí abajo tenemos ahora sí un poco más de cosas que nos sirvan mí y amigos si están viendo estos vídeos si veo que me falta algo son ustedes en por coincidencia que sepan dónde están mis cosas ok no es cierto ahora vamos a salir aquí del sótano porque pues ya nadie hay sorry sorry me dormí bueno no importa no importa aún así ya se está haciendo de noche de por sí y tengo a mis perros aquí pues para que defiendan aunque se mueran de hambre y de frío eres un monstruo rick eres como hitler pero al menos hitler se preocupaba por alemania y estoy malvado eso de ser malo me hace muy feliz de por sí las estas algunas antorchas son azules que son de la nueva actualización x cosilla no vamos a esta casa les doy puntuación de 9.5 porque 9.5 y no 10 yohan porque pues porque no me gustó muchas cosas pero aún así 9.5 es algo si no vamos a decir es algo bueno gente eso sería todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si fue así déjenme su sobrecito like y hasta la próxima chao chao que cantamos bien borrachos que bailamos bien borrachos los besamos bien borrachos los dos